Gracias por seguir en nuestra sintonía. La Vicepresidencia de la República en el marco del programa Círculo Hambre Cero, que busca combatir a la desnutrición crónica infantil, trabaja en los seis cantones más afectados por esta problemática. María Alejandra Muñoz estuvo en Guaranda e indicó que en las próximas semanas se realizará una revisión de los servicios que requiere la población para mejorar sus condiciones de vida. En el mundo, 7.000 niños mueren cada día debido a la desnutrición según datos de UNICEF. Y este problema no solo se reduce a una cuestión de cuántos alimentos se consumen, también incide el hecho de si estos niños recibieron los nutrientes necesarios para su desarrollo y si fueron atendidos oportunamente cuando tuvieron alguna infección. La pobreza, la desigualdad o la falta de educación son algunos de los factores en el círculo vicioso de la mala alimentación, cuyos efectos determinan el futuro de una persona. En Ecuador, seis son los cantones más afectados, Santa Elena, La Libertad, Arajuno, Taisha, Huamote y Guaranda, que en conjunto agrupan a 127.000 familias y 4.000 niños menores de 5 años con desnutrición crónica. Estos superan por mucho la media nacional y por ello, la estrategia Círculo Hambre Cero de la Vicepresidencia de la República les pondrá especial énfasis. La lucha contra el hambre es la lucha por el desarrollo y es la lucha por la paz. María Alejandra Muñoz indicó que las líneas de acción incluyen varias acciones urgentes. Lo más importante, hacer un registro madre por madre, niño por niño, para identificar la realidad de la población y sus necesidades. Es precisamente con un objetivo, que todos los servicios, tantos de salud, como de agua potable y saneamiento, como servicio de consejería y educación, y todo lo que se requiera para cortar la brecha, para ir cerrando el índice de desnutrición crónica infantil, se haga. Las brigadas de salud ya recorren estos territorios entregando información, suplementos vitamínicos y evaluando cada caso para establecer un protocolo de seguimiento. Aquí me ayudaron haciéndole el examen de hemoglobina y entregándome medicación, en el cual también nos ayudaron para cómo nutrir al niño, la porción, cuánto debe, la cantidad adecuada para darle al niño a la alimentación. Se estima que un niño que sufre de desnutrición tiene nueve veces más probabilidades de morir que un niño cuyo estado nutricional es normal. Por eso, según las autoridades, el trabajo para combatir esta problemática es urgente y prioritario. Vaneservás, Ecuador TV.